quiero que mi gente oye me mandaron un vídeo aquí una tipa en un escenario bailando ella la tienen colocada y todas las cosas para bailar y cuando viene que la hacen mira lo que le hacen para que ustedes vean mira para allá la violencia la violencia la violencia la pequeña prepara y aprienta de aquí a preparar y aprienta nada violenta en mujeres si la van a subir por una tarima que la bajan por el mismo la subieron entienden eso no se dejen hacer nada de esa vaina ok mi gente este vídeo se trata de un concurso que están haciendo en la televisión de un show ahí que se llama The Amazing Race y ellos están cogiendo como una sandía y la están poniendo como en una catapulta y tirándola estén súper súper cerca justo en el beso muestra esa noche a quién es el boss oh dios ay mi madre esa esa no tiene cara ya no 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 vamos vamos a esa vaina otra vez dios ay que cura ok mi gente este último vídeo se trata de dos muchachas que están haciendo un baile ahí y entonces ellos pusieron como aceite como engrasaron el piso en madera y estaban rebalando así para entrar con una entrada nítida y cuando entra la primera entra bien pero cuando entra la primera entra bien pero ella es la segunda ella se eh se mato esa tipa pero lo más bacano es que la amiga Ella le pone como una alfombra abajo como si eso le va a hacer algo a ella Mira lo que la amiga le hace, la amiga esta como loca Ok mi gente eso fue todo por hoy Yo te sabe lo muy importante Aunque te caigan del piso o te tiren de la tarima Nunca tires sandía Ok mi gente Y la pregunta de hoy viene por un usuario que se llama LaLusa001 Y dice ¿Dónde te gusta más? ¿Arriba o abajo? A mi me gusta arriba Yo te sabe Yo no se Ustedes se lo pueden aplicar A lo que usted quiere Ella no puso ninguna especificación ni nada Pero a muchísima gente le gustó la pregunta Ya te sabe Dejen los comentarios aquí O si no lo dejan en Facebook Y denle a like a esto Share it Subscribe señores Que esto es muy importante Subscribe Y mandenle Suscríbanse al canal Y mandenle esto a todo el mundo Y ya tú sabes mi gente Y la pregunta del video pasado fue ¿De dónde eres? ¿Y a dónde vives? Y estas fueron sus respuestas Ya tú sabes mi gente Mantenle el video a todo el mundo Nos chequeamos Y una mañana encendida Prrrr ¿Verdad violenta? No... ¡Verdad violenta!